Y le presentamos el capítulo final de nuestra serie Proceso de Independencia, el día que se firmó el Acta de Separación del Reino de España. Gracias por acompañarnos esta noche. Era el 15 de septiembre de 1821 a las 8 de la mañana, cuando los criollos centroamericanos llegaron al Palacio Real de la provincia de Guatemala, afuera un ambiente tenso encabezado por los representantes del Reino Español. Adentro, unas 50 personas que habían encabezado el movimiento independentista. La reunión final inició con la puntualidad que se caracterizaba. El primero en tomar la palabra fue el doctor Pedro Molina, quien le dio lectura a los documentos que luego serían la base del Acta de Independencia. Afuera los ánimos se caldearon cuando Dolores Bedoya arengaba a diversas personas que llegaban con pitos y tambores para apoyar la independencia. Adentro, el discurso del arzobispo Casaus y Torre fue en contra de firmar ese día el acta y que debían esperar la opinión de España. El brigadier Gavino Gabinza insistió en que debía crearse la independencia de las provincias centroamericanas, pero unirse con México, según el plan de Iguala. José Cecilio del Valle insistió en que debía firmarse el documento solo como provincias, pero que después se debía hacer una consulta para saber cuál era la decisión final. Todos los demás terratenientes, la mayoría que ya no querían pagar impuestos a la corona, argumentaron a favor de la independencia centroamericana. A eso de las 11 de la mañana terminaron las argumentaciones y se procedió a votación entre los representantes de los diferentes grupos. Dos terceras partes de los votantes estuvieron a favor de la propuesta de José Cecilio del Valle, acompañada de la sugerencia de Pedro Molina, que se firmara la independencia de la corona ese día y luego se buscarían consensos de cada provincia. Hoy, los países de Centroamérica, para saber si se declaraban parte de una sola nación o si se iban a separar como países. Además, quiénes se querían anexar a México y quiénes no. Con ese acto, se da inicio a la independencia, pero luego vendrían otros tres acontecimientos que marcarían el camino como nación, que quedaron marcados así. El 15 de septiembre de 1821, la independencia del Reino de España. Luego, en noviembre de 1822 y más adelante, a mediados de 1824, se dio la separación del Imperio de México y fue hasta el 21 de marzo de 1847 cuando Guatemala se separa de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica y pasa a ser una república. Lo más importante del 15 de septiembre de 1821 es la firma del Acta de Independencia por 13 notables. A las 6 de la tarde de ese día, se dio lectura pública al Acta de Independencia de las Provincias Centroamericanas del Reino Español, lo que fue celebrado por un grupo grande de personas que eran encabezados por Dolores Bedoya en las afueras del Palacio Real, ubicado donde hoy está el Parque Centenario, en la esquina de la octava calle y sexta avenida de la zona 1 de la capital guatemalteca. Luego de esto, la noticia fue llevada a todas las provincias centroamericanas. Cuentan algunos que quienes llevaron esa noticia lo hacían acompañados de antorchas, por lo que este día se celebra regularmente llevando antorchas independentistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!